El alcalde Julián Zacarías Curi visitó el muro de los lunes de Chamba para invitar a todos los habitantes de Progreso que tienen en búsqueda de oportunidades laborales a acudir a estas jornadas para conocer las vacantes que ofrecen las distintas empresas. La presencia de esta iniciativa en el municipio de Progreso es el resultado de un convenio firmado con el Ayuntamiento de MAM con el objetivo de compartir prácticas municipales exitosas. El módulo se encuentra ubicado en el Parque de Independencia. En esta ocasión participan siete empresas que cuentan con una cartera de 150 espacios de trabajo. Los perfiles solicitados van desde primaria y secundaria hasta la licenciatura con el propósito de que nadie se quede con las ganas de aplicar a los puestos que se solicitan en este contexto. Julián Zacarías sufrió que el lunes de Chamba tiene un propósito de ampliar las opciones disponibles para que toda la gente que está buscando trabajo. Por eso invito a todos los interesados a que vayan a conocer el módulo y puedan constatar de primera mano lo que las empresas les pueden ofrecer.